MÁZATLÁN Sin, otro reto en su formación académica cumplieron los jóvenes Rubí Morales, Rosalinda Valenzuela, María del Rosario Osuna, Marisol Guevara y Raimundo Loaiza, del Centro de Estudios de Idiomas Andes. Al concluir esta etapa de tres años de mucha dedicación y trabajo, los graduados recibieron felicitaciones del director, maestros e invitados especiales. La primera generación que egresó de este centro de estudios acudió feliz a la ceremonia académica que tuvo lugar en esa institución. Rubí Morales estuvo acompañada de sus papás y hermanos. El director general del Colegio Andes, Gilberto Alapizco Ramírez, en compañía de los invitados de la mesa del Presidium, entregó los diplomas a los graduados. Marisol Guevara y Marisol Rojas, al mismo tiempo, los felicitó por ser la primera generación que egresa de esta escuela. Papás y familiares de los cinco graduados en el idioma de Shakespeare los acompañaron con gran orgullo y compartieron su alegría. Hilary Osuna, Adriana Landey, Pili Osuna y María Elvia Osuna. Al terminar la ceremonia académica, los chicos recibieron felicitaciones de sus maestros, también intercambiaron abrazos y un sinfín de gratas experiencias que compartieron durante tres largos años dentro de las aulas. Después se dirigieron a un restaurante a festejar con ameno convivio, en esta nota, sociales Mazatlán Graduación Centro de Idiomas Andes Ceremonia de Graduación. Música Música Música